y posivos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy césar fernández y today's video vamos a estar celebrando el cumpleaños de fernando fernández ladies and gentlemen fernando fernández es mi hijo y ahora estamos 6 de octubre está cumpliendo 16 años y hemos comprado unas carnitas unas cervezas hay un poquito de cada cosa ya mi esposa está preparado vamos a ver esos vídeos please please quédense conmigo básicamente la alpari solamente la familia pues los hermanos los tíos también barbecue ya la limpie más o menos arreglé mi sombrilla hice un invento algo cabrón se me arrancó la pita no hice vídeo porque estaba yo solito pero está fácil yo pensé que no le iba a poder arreglar se me arrancó la pita pero ya está ahí cubriendo del sol ahorita la temperatura está como 80 está bien rico el clima ahorita me encuentro aquí en la cocina y supuestamente están sellando con la costilla tarayaki en el fuego tarayaki todo tarayaki todo tarayaki y no supuestamente así es no así es no así es ah vaya y este es la y este es la la marca que es la cuerco cuerco cuchinito limpia la piscina ya tenía aproximadamente tres semanas de de no hacer limpieza como me fui para el salvador estaba bien hecha leña estaba bien mugre men ahorita la temperatura está 71 no creo que me voy a meter pero vienen unos sobrinos ahí esos cabrones les vale reata men y yo tal vez algo pego tal vez me han tirado un chapuzón así se mira aquí aquí estoy en el deck que hicimos en el deck aloja aquí es una gran paz una paz una paz soberana ya huele rico señores ya huele rico delicioso y se mira bueno que se bañe con el que le voy a prestar ya huele rico ya huele rico ya huele rico Más o menos así me acuerdo Finalmente Mr. Bucks tiene ojos, boca y le salió una nariz roja ¿Cómo está el agua? ¿Está calientita? Bien, fresca Bien, fresca Bien y caliente Eso Vamos a ver Eso Ojalá que nos den unos mil viewers Ojalá que nos den unos mil viewers Ojalá que nos den unos 1,000 viewers ¿1,000 viewers? Yo Jajaja Jajaja Cuidado con la pancha Hay que compartir viejo ¿Tienen hambre? Tiene Mr. Bean y le pone un pedacito a un lado Los chiles viejo no los deja chiles El viejo es bien, ya hay chiles ¿Qué es lo que nos den un pedacito a un chile? ¿Cómo están dando aquí? Vamos a salir del chile ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Tiene que comprarlo? No, eh... No, lo somos ¿No? ¿Con el arroz? Es a Mugbang Duh ¿So去 achievements your high school experience Once Da Como Una Mucho Fa iono Escuelo para el profesor que se le hace a la escuela de la vida. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué quieres, no? Oh, esta es Fernando de la cebolla cruda, le gusta. A mí también. Con pochino. El tallo también, ¿se lo conoce? El tallo también? Yo también, mamá, qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 se me mueve mucho el pulso se me mueve mucho el pulso pero se me mueve mucho el pulso estoy viendo que esta cosa ni lo ha cargado no vas a tirar igual el chavo para atrás tu madre mira mucho se me mueve el pulso y era como al estar uno así ya no comimos entonces no hombre se vuelve nada se vuelve nada no se pega esta descalibrado porque ahí esta el punto aqui para calibrarlo es aqui para calibrarlo es no pero asi como dice el mito quitarle este de aqui no se le puede quitar a mano apuntarle es que se lo quite yo para calibrarlo se pone un volado si yo lo he calibrado pero dale el de arriba dale el de arriba si es lo que le digo yo si no esta calibrado te engaña pues vos estas apuntando conforme al calibre de la sabes que tengo tengo la otra cosa yo para donde lo vas a mover pero no se puede porque esta libre pero esta seguro que tira mierda si pero fíjate que el primero cuando dispara a que le pegaste a nada es que no tiene no lleva no tiene creo yo que bueno no tiene no tiene no tiene que vamos a pegar pero estos deberian de correr porque no corren al tantello le vamos a tirar dale dale hijo de puta le pasaste al abo no porque no tiene mira con el tantello estoy diciendo que a veces calcula porque el fijo esta guiandote por la mira no te va a funcionar porque la mira esta no esta calibrada es que lo que pasa es que para empezar no hay bateria no se puede si lo tengo lo que quieres poner este Víctor mira la otra tengo la otra que le ponen el puntito aquí arriba a donde aquí esa es la mira normal que trae quieres que la traiga la voy a traer yo creo que es el que le pegue yo escucho el sonido escucho el sonido o no lo escucho entonces agarremos un jote y dejamos darle mas agua si porque este se lo pegue arriba hoy si ya me convencio es que este se lo pegue arriba y entonces cual fue la técnica que usaste usé sin usar el la mira yo nunca he tirado con esto nunca hasta me engañan esa cosa y tu que crees es que la mira normal y esa va por la opuesta así o va atornillada hay que aflojarla porque necesitas una llave pero esta cosa es de echarle mas agua creo yo este es de echarle mas agua añisimo de no de no disparar con una cosa de esas pero con el de mira viejo y quiera si o no el pulso ya te tiembla ya no es igual ya perdes la costumbre cuando vas a tirar con hondilla ahorita te tiembla la mano si si ya no es igual a aquellos tiempos esta con una mano no podía disparar uno pero asi ya no ya no sabes si le vas a pegar porque asi le da el pudiente aqui hay una aqui hay una hay una prueba de tiro al final ahi en honglan si y nosotros se lo ponemos si lo ponemos porque esta bien en el centro pero tiene que llevar y el otro este es el que va aqui esta la entrada del asi venia la cosa pero yo como le compre la otra se lo vole que te digo que hay los desvergues que ya no por ahora no esta no es que aquello yo lo calibre bien chingon si le pegaba men a los chorchingalos con el punto rojo tambien lo calibre no hombre chulada voy a poner la botella vamos a ver si es cierto vamos a hacer un premio el que se gane entonces hay que probarle un poquito mas lejos bien pues ya con el otro punto mira vamos a ver porque ahi si se va a fijar porque no vamos a carrelar vamos a ver ah y por eso no se apoyan el copyright que eschablos al oído quedo limones Quedó Vamos a ver, calémoslo ahora Está calibrado ahí Supuestamente es el VIX Este es el VIX Ahí se va a ver Esta es la línea Tendrá más tarde Si tengo un vergasal Si tengo un vergasal Voy a subirlo un poco más para este lado Como la piscina está No se le va a ir Un tiro Y le voy a abrir un hoy Fuera chingón Tengo un vergasal Lo vamos a terminar Si Apartate hombre No, ese no Para ver ¿Para dónde más o menos? Para la protección de la piscina Y también para ver más o menos A qué distancia pasa Para la protección de la piscina Porque ahí el disparito iba a quedar Ahí se rebota viejo y me pega en la frente No hombre Para los dedos a mi hijo Cuando le tiró el venado Y él se pegó con la escopeta en la frente Esperate, esperate Pero lo que no sé es cuál Este debe ser Dale dos tiros ahí A ver, calcularle Ahí pegaba la mano No le pate ni al cumbo le pegaste Al cumbo sí le pegó porque se escuchó Sí se escuchó Mucho menos a la hora de cargar Puede la gran puta Será que está allá Bueno Ahí están las miras Tiene todo bien tiro Miralo con la de abajo Yo no ocupo las cositas Ya no ocupo esas cositas Si, es que es un por bajo de la miravillosa No hombre que El señor El señor El señor Le pegaste arriba Al asiento le pasaste El otro le pegaste Ya la tenés medido Vean que ahí le pegó Yo desde aquí lo vi bien chingón Lo pasó Poner la mano ahí A ver si pasa Si te sale sangre Si te sale sangre Si te pones los dedos Es que pega recio Ahí de jala Si lo pegué yo Si vos estas mas Fregadito Te paso como una cuarta Oiga una cuarta Si pero mira donde esta el bote Y donde esta el tapón del bote Y donde esta el disparo Osea que pegaste mas afuera Ya esta el punto Ya esta el punto El punto gris El punto gris Es como una forma de un hombre Ya esta el punto gris No se es cierto Si esta vergüenza Si se callate que ¡Hey! No vienes a verlo 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 Vienes a verlo No vienes a verlo No vienes a verlo deputy No vienes a verlo tenemos pulso, echamele vos aquí, porque yo con el 22 he hecho tiros largos y esa botella está cerquita a mi todavía no se me mueve el pulso, ahí va bandano, si no miro por este hoyito no miro por ese hoyito, no dice que no mire el hoyito ese, mire la botella, es que esa es la clave no le voy a pegar al viejo escondalo viejo este viejo si le va a pegar, este viejo si ya lo conoces y con él ha dormido viste? ya que usted como ha dormido con él, ya le sabe el tiro esta pegado viejo? hasta chispeo ahí viejo no pues si hermano pero ese viejo lo tiene abajo por eso? sabes que viejo? yo creo que todo el único que le pegó fue al viejo mar porque el tiro está abajo, no está arriba, no es que abajo abajo dentro es que te llevan, anda a ver, anda a ver, este viejo bien seguro no viejo, él lo pegué yo porque yo se lo tiré acostado viejo iba por abajo ahorita le voy a pegar el anillo viejo guarda cuando andaba en el ejército no, 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 no a tu madre hasta con miedo hasta con miedo de como se llama? de acostarme en el suelo mira viejo no, 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 no ya le vas a pegar? pues creo que no ha visto cantibulios viejo esquibre sin verbes ya pues si no le pego no vuelvo a tirar nunca es el que tiré yo aquí le pegue a Victor no le pegaste, ¿por qué le pegaste? no, 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 no no, 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 no una hoja va abajo ahí arriba jajajaja allá la pedida está hecha dale viejo estrenes de serie es que es la técnica es viejo, te voy a la técnica mira, la técnica no, 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 ahí de lado ahí de lado ver aquí y ver aquí es de la técnica no, ya está lista no le vas a pegar a aquel no, no se carga no se carga es automática este Víctor dando los carreras es que lo que pasa es como a la otra época ahhh ahhh el cabalito donde pegó a mi ahí mismo le pegue yo también ahhh el mismo hoyo yo aquí no veo ni verga no pues no, entonces no vas a pegar voy a atravesar un bicho de otro entonces no lo desperdices entonces no lo desperdices el hoyito si miras vos si miras el hoyito y miras la otra puntita ajá y no lo miras ni tires mejor pero no se salen los bichos de ahí pero no la vayas te voy a ir al canal ah hey pulso venís te voy a ir al canal le tiene que meditar primero el viejo hey viejo recuerde viejo cuando eran velas te encuentras de usted qué? le pegaste? oí vi algo hueco vos lógico si te seguro que le pego otra vez viejo te aseguro que le pegó otra vez si le pegó no está chispiado agua, no ve las gotas de agua que están ahí pero si le hubiera hecho hoyo ya le hubiera salido el agua no, pero si es que el hoyo que hace esta cosa no... no llevo quiere decir que no le pegué o no le pegué? no le pegué porque lo hubiera pasado, con que pasa esa onda está dura o sea no le pegué pues? no, ah pues le voy a pegar otro tiro si no le pegué, es que el que le pegue lo va a pasar con el pulso va viejo es que mira viejo cuando entraste viejo cuando andabamos allá viejo acordaste viejo como es ma? viejo lanzaste viejo? viejo íbamos cuatro en la balzada viejo y entonces viejo viejo con mi galil una bala me quedaba viejo y eran dos guerrilleros lo que hice fue le puse una navaja en la punta y salieron las dos no, no! no me no va como gran pida pongamosle timer puse los lentes viejo puro el francotirador como se llama? el limpiador mire viejo al palo le pego aquí este tipo de comando lo que pasa que este viejo no tenía una posición de la lata le pegué ahorita y eso lo acabo de ver yo de aquí voy yo ahora voy a ir a revisar yo voy a ocupar porque si le pegué la primera vez pero sí que estamos oscuros y voy yo a la lata le voy a poner aquí ah por la paja ya ya ha venido verga sabe que las moscas molestan ni se movió ni se movió señores no 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 por la paja no se movió el corte el corte pelo hoy se le pegó viejo yo creo que varias le pegué pero el de ahorita sí le pegó porque se levantó la latita ahorita sí hay este hay pruebas está bueno está bien calibrado está bien calibrado sí hombre pero no le hace hoy a un lado no le digo que pasó pues no hombre aquí está el talegazo aquí está el talegazo eso sí que no lo traspasa ahí está mira una gotita con esa no se demore nadie mira que desgracia bueno lo deja ciego ahí está no pues es que lo que pasa que le pegaba pero no entraba ahorita ya le tiro a la porcinoca ahorita le dio con todo a ver cuál de todos le pegaba sí pero pero es demasiado tiramos allá vos has fallado mucho vos has fallado mucho esto no me gusta aquí está jajaja 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 tiramos una descarga así como el viejo le meto como 30 para pegarle uno jajaja jajaja no hombre todo le pegaba en el mismo 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 alguien está preparado para el piso por favor jajaja 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 pula jajaja 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 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1 Alright Alright, come on Come on You can never do that in a real game though How come you not do that in a real game? You're so short Well, you're taller than me You could have just babied me in the pool I'm coming up, I'm coming up Alright, baby, go up Go up, go up, go Hit me, hit me, hit me Give me that No That's why you No Give me that No You missed, you missed, you missed You missed, you missed You missed, you missed, you missed You missed, you missed You missed, you missed 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que lo muerda que lo muerda mordida 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 que lo muerda que lo muerda que lo muerda mordida oh my god tenemos security here roger dis Valentine roger sad ned dubai ah y a un emisario y hay que pagar la foto con fernandito con el auge está la ¿Vale? ¡No se lo vayan a ir con el rodillo! ¡Oh, my God! ¡Sí! 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 ¡Patlón dijo el menchito! ¡Sí! ¡Me van a estar saludando! ¿Quiere que le haga el favor? ¡Deponeme! ¡Claro! 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 ¡Valevia! ¡Vos también! ¿Quién es el primo? ¿Te acuerdas? ¡Este! ¡Ay, le da a jueves! ¡Víctor es primo! ¡Mira! ¡Víctor también! ¡Víctor es primo! ¡Víctor ahí la es primo! ¡Mira! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 ¡Mmmmm! ¡Eso! ¡Mmmmm! Mmmmm! ¡Ponete bien! y estamos celebrando los 95 años acompañado con 78 años y doña Rofía con 95 ya no pusieron muchas gracias muchas gracias muchas gracias un tiro ¿a quién va? un tiro dos es suficiente es que se lo vamos a poner bien fácil mejor le doy los 5 un tiro y el que se lo gane va a ser 5 bolas el que lo reviente así mero es voy yo primero voy Jason primero voy Jason primero voy el segundo ahora voy el segundo pero no está laqueado y nada de eso al globo Kevin está listo tiene que apuntar al globo espere vea 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 espera que el César va a grabar yo me voy a quitar de aquí el globo tiene que explotar ya ya empezó 30 7 and 2 escúrelo bien acomode el rifle agárrelo fuerte agárrelo 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 ya perdió ya estuó como le pegó le pegó pero no explotó 5 $ he ¿eh? mi turn woooo ok el primer ganador 5 dólares ok pon el otro hey how you feel I'm great Y se siente que estás listo para ir a cazar? Ya. Use the wire. Aim it, aim it, aim it. I'm watching. I'm watching. Aim it, control it. 5, 1, 2. I clicked it. Click it hard, hard. Oh, ha, 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 ha. You missed it. Now tenemos a big boy. Ha, 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 ha. Stop, stop, stop. Hey, wait a minute. Why is that bounce back, bro? Nah, nah, he's gonna hit it. Did he hit it? Nada? No way. No way. I want to do it again. It's the first one to hit it? Tío, it's the first one to hit it to $5? I hit the balloon. That's why. That's why I say he won. Because the balloon's easy. That's easy. I can hit the balloon. Oh, yeah. It's not supposed to pop it. It pierces it. Then it starts to be finished. Then it starts to be finished. Then it starts to be finished. How much is the prize? Five bucks. Jacqueline, he's not going to hit it. Jacqueline, he's not going to hit it. He's not going to hit it. He's not going to hit it. What the fuck? He hit it. That's all the same. No. No. Right now so there's no... If they're not going to hit it. I'm not going to hit it. Bad rain. Bad rain. You hit it. No. Bad rain. Again. Bad rain. I'm going to hit it, Mathew. You stop. You stop. You stop. Bad rain. You're going to hit it. This one here, Mathew. Oh yeah. el curso de comando comandón no me ya terminaste I'm ready ok 1 2 2 5 6 6 7 7 8 10 10 11 12 12 13 15 15 30 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 20 23 25 25 a recoger las mesas fue comprar pan fuimos a joder un rato con el viejo y ahorita ya desayunamos yo creo que no haber recalentado ahora ya varios pitos acabamos de desayunar son como las 12 de la mediodía bueno señores hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado todo lo que les he enseñado los videoclips del básico los echamos ayer y si les gustó no olviden de darle un thumbs up no olviden de suscribirse y compartir este vídeo y los vemos hasta la próxima peace